Porque a partir de este momento vamos a intentar explicar de qué se trata todo esto. En CNN Miami voy a saludar al señor Daniel Álvarez, es profesor de religión de la Universidad de la Florida. Y en CNN Buenos Aires voy a saludar al señor Fernando Monticelli, doctor en física, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Y debo decir que el equipo con el cual trabaja en la Universidad Nacional de La Plata tuvo que ver con este hallazgo de la partícula de Dios. Así que los dos, bienvenidos sean a Encuentro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sobre todo usted, profesor Álvarez, que sé que tiene su día libre porque es 4 de julio en Estados Unidos. Gracias, buenas tardes a los dos. Buenas tardes, gracias por invitarme. Buenas tardes. Señor Monticelli, si me permite comienzo con usted. Yo pensé que usted era mucho más adulto, quiero decir, me parece muy joven, contiene baby face, en fin. Felicidades en todo caso. No, tengo 32, pero gracias. Tiene la vida por delante. Bueno, señor Monticelli, hasta que se confirme fehacientemente los descubrimientos anunciados este miércoles, solo existen en los marcos de la física teórica, en la mente de los científicos. Aún así, señor Monticelli, ¿qué supone este hallazgo y por qué es tan y tan importante? En parte, en la introducción hablaron un poco. Como bien acabas de decir, el anuncio es que hoy se descubrió una nueva partícula. Si es o no el bosón de Higgs, se verá cuando se puedan estudiar las propiedades. Para eso hace falta estudiar el exceso que tenemos con mucho más datos. La forma de encontrar la partícula no es tan simple como está en la introducción. Hay que tomar muchos datos, hacer análisis estadísticos, ver distribuciones, ver excesos de las distribuciones. Es una cosa muy complicada que no da para un... Necesitaría mucho tiempo para explicarlo en televisión. Por eso se tardaron, bueno, por ejemplo, dos años, que es relativamente poco, pero un experimento nuevo, en encontrar, durante dos años tomando datos para encontrar un exceso que es... ¿Cómo decirlo? Estadísticamente significante para decir que encontramos algo. Estamos seguros que la estadística no nos está jugando una mala pasada. Ahora, lo natural sería que estemos en presencia del bosón de Higgs. Cuando dijimos, creo que lo tenemos, creo que lo dijo en nombre de todos en la colaboración, creemos que es, pero estrictamente hablando, científicamente hablando, hasta que no miramos sus propiedades no podemos estar seguros de qué se trata esa partícula. Es una partícula nueva. Es una partícula nueva y súper importante. Hasta ahí sí estamos todos de acuerdo. Sí, exactamente, sí. Es un punto histórico en la física y en la ciencia en general, justamente por, bueno, un poco lo que decían en la introducción. Esta partícula es necesaria en el modelo matemático que tenemos para poder darle más a las otras partículas. Fue predicha hace más o menos, o desde hace 50 años, y hace muchos años que se está buscando. Hace, digamos, a ver, este experimento hace 20 años que, del orden de 20 años que se ha tardado en construirse. Y, bueno, lo mismo pasó, Tebatrón también estuvo buscando el Higgs en su programa de física, y también LEP, la aceleradora anterior que funcionó en el HC. O sea, mucha gente estaba detrás de... En donde hoy está construida en el HC. Muchísima gente estaba detrás de esta partícula, que es curridiza, ¿no? Oiga, profesor Álvarez, la palabra física en chino es woolly y tiene por lo menos 7 significados, pero el más sugerente para mí es el que dice que física en chino significa iluminación. Para mí, que soy un ser totalmente básico, es maravilloso, es fabuloso, literalmente hablando, que los físicos teóricos imaginen cosas como la partícula de Dios. Profesor Álvarez, ¿es casi iluminación divina o no tiene que ver Dios con esto? Usted que es profesor de religión. Bueno, es prematura especular, ¿cuáles son las implicaciones de este descubrimiento? Pero dos cosas me llaman la atención. Primero, ¿cómo un modelo matemático en la mente de un ser humano puede encontrar una correspondencia tan perfecta en el universo material que está supuestamente fuera de nuestra razón, fuera de nuestra mente? Eso ya para mí es un milagro. Pero la segunda cosa importante es que lo que he leído acerca de esta partícula es que ha sido descrita también como un campo de energía que es la que le imparte la masa, es decir, las propiedades que tú y yo conocemos como materia, al resto del universo. Eso sería fabuloso porque significa entonces que existe un nivel invisible que no se puede tocar, no se puede ver, no es material, es energía pura, que puede generar la materia. Y eso a nosotros, los religiosos, los teólogos, nos va a dar mucho que pensar. Me acuerdo específicamente cómo los hindúes caracterizan la realidad infinita como el absoluto, el pragma, que es infinito pero es invisible, no es material, sin embargo es lo que produce todo el mundo material. Y también el pensamiento de Hegel, el gran filósofo del siglo XIX, y de Baruca Espinosa, el gran filósofo judío del siglo XVII, de que hablaba de Dios como intrínsecamente material y conciencia. Es decir, Dios se manifiesta como materia y como energía pura. Así que para nosotros los que pensamos filosófica y teológicamente, esto nos va a dar mucho tiempo más para pensar cuáles pueden ser estas implicaciones. Bueno, para el profesor Daniel Álvarez en Miami, el profesor Daniel Álvarez es profesor de religión de la Universidad Internacional de la Florida, esto es milagroso, estoy citando textualmente sus palabras. Pero sospecho que para el señor Monticelli, que es físico, y que desde que comenzó el programa se muestra muy cauto en qué va a decir, esto no tiene absolutamente nada de milagroso. ¿Es así o no es así, señor Monticelli? Yo quisiera hacer una aclaración. El nombre de partícula de Dios o máquina de Dios es un nombre de la prensa. De la prensa, lo vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Bien, lo que digo es, esto es física y como física y como ciencia básica no tiene nada que ver ni con la religión, ni con la fe, ni con nada. A ver, la gente puede hacer metafísica, puede hacer religión, lo que quiera, filosofía, perfecto. Pero este campo no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros lo que estamos hablando es de un modelo matemático como F igual a M por A, que es un modelo que describe la trayectoria curva de una piedra cuando uno lo tira, es un modelo matemático y no hay nada de místico en eso. Esto es otro modelo matemático, más complicado, entonces como nadie lo entiende... Perdón, Monticelli le está hablando... Entonces por ahí... Monticelli, perdón que le corte, el profesor Álvarez quiere glosar lo que usted ha dicho. Sí, mira, yo creo que nosotros que estamos analizando estas cosas, tenemos que conceder, profesor, me dijo usted en Argentina, de que cómo es posible que la mente humana con un modelo teórico a priori pueda corresponder tan perfectamente a una realidad que supuestamente no tiene nada que ver con nuestra mente. Es decir, por eso me refiero que hay una dimensión bastante mística en términos de cómo esa compaginación, esa capacidad de la mente de poder articular las mismas propiedades de la naturaleza. Eso nos sorprende a todos que pensamos filosóficamente y eso es lo que llevó al gran filósofo griego Platón a decir que hay alguna conexión íntima entre la razón humana y la misma realidad que no se puede explicar puramente física o materialísticamente. Bueno, profesor Álvarez, ¿los físicos creen lo contrario? No, perfecto. De hecho, en realidad, nosotros en los físicos o en la ciencia básica somos mucho más humildes que eso. Nosotros vemos un fenómeno y podemos eventualmente elaborar un modelo matemático para poder predecir o explicar. Es cierto, yo no soy filósofo, pero es cierto que es una maravilla de la mente y que la lógica nos lleve a un lado. Y es cierto, y el campo de la mente hacia arriba es el campo de la filosofía, la teología, etc. Es cierto. Lo que yo quiero dejar bien en claro, y si nos ponemos a discutir de metafísica, puede ser, pero quiero dejar bien en claro que este descubrimiento y en esta disciplina no tiene nada que ver ni con la religión, ni con la filosofía, ni con la metafísica. Esto es un modelo matemático, solo que ahí está de moda que todo lo que tenga que ver con lo cuántico, por alguna razón, tiene propiedades místicas, cuando no es así. Es un modelo matemático muy complicado, nos podemos sentar, yo se los puedo contar.